Música Un menor de 13 años fue aprendido por la policía en el municipio de Betulia, suroeste del departamento de Antioquia, al asesinar a un adulto de 27 años. El hecho se presentó cuando las dos personas se encontraban jugando a la ruleta rusa. El hombre muerto fue identificado como Diego Alejandro Ortiz. Por versiones que en estos momentos están en investigación, se habla de que estaban jugando con el revólver. Algunos dicen que la ruleta rusa, pero eso ya es objeto de investigación y serán las autoridades las que den la versión real de los hechos. A 13 años de cárcel fue condenado Aquilio Manuel Flores Suárez, alias Miguel Belindio, por extorsionar a la empresa de giros y apuestas permanentes Gana en el norte y bajo Cauca del departamento. El juzgado primero penal del circuito especializado de Antioquia aprobó el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el abogado de la defensa. 27 miembros del clan Osuga han sido condenados por extorsiones a la empresa Gana, con penas que van desde 4 a 25 años de prisión. Acusados de extorsionar a los mineros de los municipios de Buritica, Cañas Gorda, Santa Fe de Antioquia y de dedicarse al microtráfico y cometer homicidios selectivos, lesiones personales y desplazamiento forzado, fueron capturados alias Piña, de 41 años, y alias Gabriel Paraco, de 40. Estas dos personas serían parte del clan Osuga. En Medellín fueron capturados alias Tapitas, en contra quien recae una orden judicial por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, y alias Cueriza, de 33 años, quienes presuntamente hacen parte de la banda delincuencial Alto de Aranjuez. ¡Gracias!